La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho y dijo a la mujer, ¿Así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán, Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido que estaba con ella y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín, a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay engaño. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia. La crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Dichoso el que está absuelto de su culpa. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordo mudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijera nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos.